Yo lo he estado haciendo, no estaba pagándolo, quita un video que reciba la mejor atención que necesitan, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, yo leíste los proyectos que te di, si, leíste los proyectos que te di, si, 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 claro, yo ya pasé por lo que te estás pasando, tenemos que necesitar ayuda para salir de este problema, además otra vez, ¿qué es? Sí, te lo voy a decir, que vea qué haces, ¿qué es? No recuerdas lo que haces bajo el grupo de la escuela. Saludos a todos de nuevo aquí con ustedes, estoy comenzando a transmitir aquí en directo casi todos los días, vamos a decir, podemos transmitir aquí todos los días, espero que no hayan inconvenientes como suele pasar, entonces estaré transmitiendo a diario algún procedimiento, sea sencillo o sea algo complicado. entonces ahí 16 conectados, Jorge Galván, saludos, Fabián Gaona, saludos, Julian López, saludos, Michelle Zulka, saludos, están en la juega, Jaymer López, saludos, Donald, saludos, gente de Honduras, Perú, México de Bogotá, de Pasto, hay mucha gente de todos los lugares que me ven, para McFly, saludos, Lázaro, saludos. Bueno, entonces en este caso, vengo a cambiarle el puerto, el puerto, el micro, el micro USB, este teléfono, entonces aquí lo que procedo es a bajar la placa. para Edgar David, saludos, OKCC, saludos, Mariano, saludos, José Mesa, saludos, Hilton González, que está en Villavicencio, saludos para él. Bueno, entonces aquí procedemos a bajar esta placa. Listo, sí, esto es fácil, esto no tiene ciencia, ustedes ya saben cómo cambiarlos. Entonces lo que sucede es que ya a veces los cables están dañados y van arrancando todo lo que hay por dentro. Este puerto ya lo cambié, vamos a verlo acá. Eso ya lo cambié hace un tiempo. Incluso pues es un cliente. Y van a darse cuenta cómo está soldado. Está como si estuviese original. Ahí vemos. Es un puerto cambiado. Entonces vamos a volverlo a reemplazar. ¿Y por qué se daña? Porque muchas veces los clientes creen que los cables no se dañan. Y créanme que también se dañan. Vamos a organizar aquí un poquito la cámara. Espero que me estén observando bien. Vamos a calentar el cautín. Va con 950 a 75 vatios. Vamos a unos 300, 350 grados. Con la punta K. Con la preferida para cambiar de puertos, la K. Voy a utilizar lo que es esto, que es el soporte. Vamos a tratar de sujetar bien. Vamos a tratar de sujetar bien. Bueno, ahí ya sé que están observando mejor. Mientras que calienta ya está a 350 grados el cautín. Vamos a comenzar. Vamos a aplicar lo que es el flux. Como siempre lo digo, vamos a aplicar flux. En el puerto. De esta manera vamos a aplicar aquí flux. ¿Y cuál utilizo? Flux orgánico. Ustedes ya lo saben. Para los que viven pendientes de mi video. Mi flux favorito es el flux orgánico. Ahora vamos a aplicar soldadura. En este caso de 0,8 milímetros. Limpiamos la punta. Esta acá. Esta es la K para los que no la conocen. Entonces vamos a coger y limpiar bien esa punta. De esta manera. Mantenemos bien limpia. Aplicamos estaño. Harto estaño. Vamos a prender el extractor para que no nos invata tanto el humo. Aplicamos bastante estaño aquí. Eso la aplicamos sin miedo. Porque si nosotros la aplicamos con miedo. En estos puertos que no tienen componentes cerca. Es muy fácil. Muy fácil. Sinceramente es demasiado fácil. Los que se complican más son los que traen componentes cerca. Entonces. Pero pues tampoco es del otro mundo. Que no podamos hacerlo. Listo. Ahí retiré este puerto. Ya hasta les muestro con qué limpio. La punta del cautín. Vamos a hacer el primer procedimiento. Y les voy a hacer esas menciones. De las herramientas que utilizan. Me gusta hacer. Me dice. Nuestro amigo. Es el otro nick. Que avise. Que cuando voy a hacerlos en vivo. Yo hago. Pues no tengo horario para esto. En cualquier momento lo estoy haciendo. No estaba tampoco. Aproveché que me llegó este. Pues para hacerle aquí. Esta simple reparación. Y mostrarle. Que muchos me dicen. Que cómo cambiar un puerto. Pues esto es muy sencillo. También no tiene ciencia. Porque no me puedo fijar un horario. Porque muchas veces me tengo muy ocupado. Entonces no tengo el tiempo disponible. Y me pongo a. A poner horario. Y quizás en ese momento. Este ocupado. Entonces. Pues. Y además. Me sirve porque. Sé cuántas personas. Están pendientes. Y todo. Ya son muchos. O sea. A veces. Y ahí. Como hay gente. Me gustaría hacerlos. Uno en la mañana. Unos en vivo en la tarde. Otros en la noche. Porque no todos. Los pueden observar. Porque por ejemplo. Están los de España. Que hay gente de España. Que me ven. En China. También me ven. Y pues. Si lo hago en la noche. Pues ya es de madrugada. Y si lo hago por la tarde. Pues ya es de noche. Entonces. Es complicado. Bueno. Vamos a conseguir. El. Lo que es. El. Puerto. En este caso. Este puerto. Vamos a ver. Cuál es. Es un puerto. Invertido. Ahí vemos. Como está destrozado. Entonces. Aquí. Tengo el puerto nuevo. Debería ser así. Como este. Pero está totalmente destrozada. Simplemente lo instalo. Ya saben. El truco que me gusta hacerles. Antes de soldarlo. Entonces. Vamos a aplicar. Un poquito de plus ahí. Aquí aplico un poquito. De plus a los pines estos. Para. Aplicarles. Pestaño. Para hasta. Pestañarlos. Para cuando los monten. Que hay mucho mejor. Ahorita. Como pasó. El carro de la publicidad. Me van a molestar. El copyright. No va a faltar la publicidad. Bueno. Entonces. Yo tengo prestañado esto ahí. Simplemente colocamos este cuerpo aquí. Recuerden que yo siempre utilizo flux. Aquí aplicamos un poquito de plus. Aquí aplicamos un poquito de plus. Me dice Pablo Martínez. ¿Tú recomiendas el binocular Jackson AK-1? Será el AK-21. Sí, claro. Lo recomiendo 100%. Para trabajar es fenomenal. Y pues no hay necesidad de tampoco ir al extremo de comprar un vitrino ocular con cámara. Pues para los que tienen solamente laboratorio. Pues con un binocular basta y sobran. Lo recomiendo 100%. Es excelente. Aquí lo que estoy haciendo es dando calor para que adhieran esos pines. Este puerto, este teléfono, que es un Alcatel, es muy fácil de soldar. Es muy facilito. No tiene tantos problemas. Y realmente me queda muy pronto la instalación de este puerto. Aquí. Listo. Ya tenemos ahí soldado esto. Volteamos la placa. Realmente el AK-21 no tiene, es que digamos, mucha distancia y tiene alrededor de unos 10 centímetros. Tocaré que ensayar si se le puede instalar un lente barlón a aumentarle la distancia de trabajo. El problema del AK-21 es que como son distancia focales fijas, por ejemplo, o es de 20 o es de 40X, pero no puede ser variable o es un continuo como este. Bueno. Yo creo que por ahí vamos a limpiar y vamos a probar. Me está preguntando por aquí, OK, si ese, me está preguntando que para qué me sirve el osciloscopio para reparar celulares. Entonces, es muy útil el porqué, porque por ejemplo, usted le llega a un teléfono que no le dé imagen o le esté en la imagen distorsionada, el osciloscopio con el osciloscopio, usted puede terminar las señales que van a ese display. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y para qué? Para poder darle solución. Entonces, por ejemplo, usted compra un teléfono que tenga toda, que esté en perfectas condiciones, usted saca una comparativa de sus líneas, a ver si, a ver cuál es la línea que está en falla y por qué puede estar causando esa falla. Entonces, es muy, muy, muy importante un osciloscopio. No es indispensable, o sea, que significa que no es indispensable que sin él también puedes trabajar. Pero el osciloscopio es para personas mucho más avanzadas. Entonces, que sepa, por ejemplo, como medir señales I2E, todas esas, las señales MIPI, todo esto tiene su lenguaje, por decirlo así. Saludos para Marlon, el FileXD. Pablo, Pedro González, perdón. Para llegar a una vez, dice, me pregunta, Santi, el conector tipo BlackBerry también se puede soltar con cautín o toca sí o sí con pistola. No, eso también lo suelto con cautín. Yo la mayoría lo suelto con cautín. Hay casos extremos que definitivamente no me ingresa el cautín, entonces sí, ya lo daría con el soplete de la estación, pero es muy rara a la vez. Y ahora le he tomado tanta práctica que soldar estos puertos es muy sencillo. Kilton le pregunta que tiene un BlackBerry, perdón, que tiene un Huawei Y52 que consume de 11 miliamperes y suelta el power y se va a cero. Primero hay que verificar, no sé si ustedes vieron el último video de Carlos Quiceno que habla sobre por qué hay unos teléfonos que no encienden con la fuente. Incluso yo también he hablado sobre ese mismo tema y deben que tener pendiente y muy en cuenta de eso para que no vaya a cometer errores de que hagan cosas que no tienen que hacer. Muchas veces con la fuente no encienden, presenta los consumos y no encienden, ni puede estar con el teléfono, pero puede tener otra falla diferente. Incluso yo he mostrado videos respecto a eso. Bueno, aquí ya soldé este puerto, me falta un poquito de soldadura acá en la línea negativa, pero ya se lo vamos a solucionar. Para que después no vaya a crear un falso contacto ahí. Entonces aplicamos. Vean, Kilton me ha pasado con un Lanix LT510. Que yo medía la batería por fuera y medía bien. Medía los 3.7, 3.8 voltios. Y realmente cuando iba a entregar el voltaje no entregaba nada. Entonces. Muchas veces las baterías también pueden estar dañadas y aparentemente pueden estar bien. ¿Cómo hice la prueba? Pues conseguí una batería nueva. Y la instalé. Y quedó funcionando la barraquera. Entonces. Para que tengan en cuenta eso también. Me dice Kilton que tiene otro de lo mismo que se enciende bien. Entonces hay que revisar. ¿Qué circuitos puede ser el PMIC que está bloqueando el encendido? ¿Algún corto en alguna línea principal? Es decir que chiquen cortos o algún capacitor en fuga. Hacer una buena inspección visual. De los componentes. Bueno ahí ya le apliqué buen estaño a esa línea. Y ahora si todas las líneas están conectadas correctamente. No hay ningún problema. Vamos a aplicar un poquito de calor. Unos 200 grados. Para secar ese. Ese thinner con que limpio las placas. Saludos para Edgar Jiménez. Bueno. Pero esto. Para probar si quedó correctamente. Porque muchas veces puede pasar que. Bueno. Ya cambiamos aquí el puerto. Y si lo conectamos. Vamos a conectarlo aquí. A lo que es. Estoy leyendo sus comentarios. Ya lo tengo aquí. Voy a conectarlo. Sin. Sin la batería. Voy a mirar en la. Power Z. A ver que me dice. Estoy conecté de nuevo a la power Z. Ya tiene un sitio normal. Voy a mostrarle aquí la pantalla. A compartir aquí la pantalla. Para que se den cuenta. Entonces. Aquí. Conecto el teléfono. Y acá me habla. La corriente que está manejando. En este sector. Me dice que está. Está tratando de buscar la batería. Pero como no la encuentro. Pues obviamente. No va a seguir. Cargando nada. Porque no tiene ninguna batería. Ahora lo que hay que hacer. Es lo siguiente. Vamos a armar. Acá. Ya. Armar aquí. Conectamos acá lo que es el coach. Conectamos lo que es el display. Conectamos. Ponemos los 60 tornillos que tienen. creo que me estaban hablando a mí que pronto el taxi están respondiendo otro comentario bueno vamos a colocar los 650 tornillos que tiene y vamos a y entonces procedo con otro que hay que checar listo ahora conectamos el back cover que han dañado esto ya hay que arreglarlo tras de cámara ya lo arreglo conectamos lo que es la batería conecto el cable el cargador vamos a ver si nos carga vemos que ya encendió ahí ahora tengo que arreglarle este la antena ahí está cargando el 2% vemos ahí 2% vamos a ver en la power z cómo se está comportando la carga ahí vemos cómo tiene ciclos de 500 mil amperes damos aquí una lectura de los circuitos de carga que generan comportamiento que tiene esto es un comportamiento normal de carga de este modelo en este caso José Mota me pregunta cómo se llama esa punta plana que usa para soldar todos los pines de atrás esa es la punta acá del del bacón esperamos otro momento ahí y vamos a pasar a la revisión de otro dispositivo que tengo por reparar mientras tanto voy aquí a colocar los tornillos y poner ahí se dio garantía dice Edgar Jiménez marca al extraño utilice este este ya les muestro aquí en la cámara entonces ahí está teniendo el comportamiento correcto en carga utilizo este me ha parecido muy bueno y muy económico rollito esto vale como unos mil un dólar y medio más o menos tengo otra marca que es este vacú pero no me ha gustado la verdad me quedo con este y la soldadora más gruesa pues es esta no sé qué marca es porque se le cae de una así más o menos me dicen que lo que muestra lo que muestra la pantalla esa es la power la power z la power z ahí tengo videos en mi canal sobre la review de la power z para los que se pregunten qué es esa pantalla que muestra como una oscilación como un osciloscopio es la power z bueno aquí entonces vamos a pegar este listo esperamos un momentico ahí que pegue mientras que carga bueno entonces por acá tengo otros dispositivos que lo rechazan por ejemplo estos me traen todavía estos aparatos que este para reparar tengo otro que está interesante que es este que está completamente destrozado un pop c7 y vamos a ver qué es lo que sucede con este según ya la destaparon vamos a tratar de destaparlo aquí en una sola mano listo listo y ya destapé esto según el cliente me comentaba que se le cayó al agua entonces hay que hacerle primero un análisis de los circuitos vamos a ver aquí en el microscopio vamos a ir analizando este teléfono vamos a seguir revisando bueno vemos aquí este conector del display este es el conector del display ahí vemos los chicharrones que le han hecho vemos que está bastante maltratado allí han cambiado este puerto y desafortunadamente intentaron soldar pero no le da el cautín no le da el cautín para tanto entonces voy a colocar mientras tanto lo que es esta armar este ya voy a proseguir con este bueno entonces vamos a comenzar a checar este POP C7 ya lo tengo aquí algo desarmado vemos los chicharrones que le han hecho vamos a soltar lo que es el conector del display el conector de carga ahí vemos cómo está esto sulfatado mientras tanto conectamos este otro teléfono acá vamos a ver vamos a ver el conector de el display cómo está vemos 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 aquí a simple vista vemos aquí un daño hay que reconstruir esta pista ahorita la reconstruye rapidito vamos a ir revisando acá vamos a mostrarles acá en otra cámara el del Wesson bueno acá por el lado el táctil está bien vamos a ver por acá por el lado procesador todo está perfecto aparentemente todo está bien ahora vamos a hacer lo siguiente mientras estoy cargando aquí el otro teléfono voy a cargar acá conectar acá lo que es la fuente y vamos a analizar el encendido de este teléfono al menos esto es uno de los dispositivos que no siempre encienden con la fuente entonces no vamos tampoco a guiar un encendido bueno pues me muestra un encendido casi normal aunque no arranca completamente entonces vamos a ver acá en la power z voy a desconectarlo y vamos a hacer falta una cosa desconectamos y vemos que todo está bien pero si lo conectamos lo conecto debemos a ver que tiene un pequeño consumo unos 13 miliamperes eso causa que el teléfono se descargue más rápido de lo normal le doy power y vemos que sube hasta unos 136 miliamperes lo suelto y cae otra vez a su consumo mínimo esto es solamente con lo que es la línea positiva y la línea negativa con estos dos cables ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a conectar estos otros dos cables el verde y el amarillo conectamos el verde y conectamos el amarillo estas son líneas que simulan para tener la batería conectada aquí lo de power me presenta el mismo problema que no me enciende me queda en estos 136 miliamperes y no enciende ahora invierto estos dos cables y pruebo de nuevo el teléfono no enciende realmente no quiere encender no quiere encender voy a probar muchas veces estos encienden pero teniendo la fuente acá de dos negros de power tuve hasta 137 miliamperes y cae de nuevo a su consumo mínimo de nuevo lo de power aquí el teléfono si enciende aquí se está encendiendo entonces pero ah bueno intenta encender y se me cae otra vez a cero vamos a darle power 90 y vuelve acá intenta encender pero no enciende entonces no nos debemos guiar tampoco mucho por el encendido mientras tanto hasta vamos a seguir sacando esa placa voy a hacer la reconstrucción de aquí el flex bueno ya me respondo aquí vamos a pasar aquí a lo que es de microscopio ya ahorita les respondo un poquito sus inquietudes y todo esto algo hay para nuestro parcero Luis León Fabián Ochoa que está en Cucuto también service cell hard saludos muy rivas entonces aquí voy a proceder a reparar este flex vamos a tratar de reparar ese flex que tengo ahí entonces aquí tengo lo que tenemos que solucionar entonces como algo para sujetar ese flex simplemente utilizo un pedacito de sienta captor de la siguiente manera vamos a colocar el flex de tal manera que me sostenga aquí el flex listo ahí o menos coloco otro pedacito de cartón aquí para que me sostenga mejor listo bueno voy a cambiar la punta del cautín y voy a poner una punta muy fina que es la punta la T13I o T13L adelgazar adelgazar un poquito más entonces pongo la placa y pongo la T13L en este caso que le he hecho un pequeño el gas ahí para tener mayor fin fin esa punto entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a comenzar a usar acá lo que es el esto el bisturí voy a limpiar acá un pedacito esto es muy sencillo si el teléfono no enciende no se indica que no es que esté dañado sino que puede significar simplemente que el flash de la pantalla esté dañado y que no me esté dando imagen entonces lo que hago es limpiar allí y limpiamos vamos a limpiar lo mejor posible allí para poder aplicar un poco de estaño y poder soldar un pequeño hilito entonces ya tengo el cóctin caliente vamos a aplicar un poquito de calor acá y acá listo de esta manera voy a buscar un pequeño hilo bien fino como este voy a soldar de un lado al otro voy a buscar uno más fino todavía este es más delgadito entonces aquí lo que hago es lo siguiente voy a aplicar calor y listo ahí ya tengo soldado uno de sus extremos voy a soldar el otro extremo con las pinzas y soldo el otro extremo con tenemos que tener mucho pulso para hacer esto aplico ahí temperatura en el otro extremo cortamos el hilo y vamos a probar listo fácil listo y ahí sacamos ese hilo lo saco de los altavoces esto es la membrana o la bobina de un de un altavoz entonces o un auricular también sirve y ahí saco el hilito bueno entonces ahí vemos eso ya soldado ahí ahí vemos como dice el jumper fácil eso no tiene tanto tanto conflicto tampoco es que sea del otro mundo ni nada de esto vamos a un poquito que brille para que lo puedan visualizar mejor y limpiamos esto listo ya solucionado este flex así nos evitamos de quizás cambiar la pantalla quizás la pantalla esté buena pues el peor esfuerzo es que no se hace entonces pues esforcé un poquito y quizás esté buena la pantalla porque como está bastante rota si lo vemos el táctil quizás esa pantalla está defectuosa pero pues el peor es que no se hace entonces que nos cuesta gastar menos de 5 minutos para hacer esto bueno aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a conectar de nuevo al menos no voy a conectar el táctil voy a conectar solamente lo que es el display primero voy a revisar acá una cosa en el conector vamos a ver una cosa que me conecta que me ha pasado en el conector vamos a ver si teníamos una pista rota significa que en el conector hay sulfato ahí vemos el sulfato que hay está todo sulfatado ese conector perdón que no les haya mostrado que ahí ahí vemos el sulfato que tiene eso verde que hay por dentro es un sulfato esto todo esto es sulfato pero esto se puede solucionar fácilmente cómo se soluciona eso vamos a aplicar tiner o alcohol isopropil me pregunta edward verás que el hilo de cobre que utilicé está esmaltado claro está esmaltado pero cuando le demos calor con el cautín y le hagamos un poco de fuerza así de lado a lado pues él va a pelar y va a soldar perfectamente entonces acá lo que hago es limpiar esto con tiner ahí están los críticos que dicen que tiene dañado sí claro es delicado si no lo saben usar puede dañar todo y pero los circuitos no les pasa nada listo ahí limpiamos ese conector ya tiene ese sulfato aplicamos temperatura 200 grados para secar ese ese en tiner listo yo acá pero limpio ahí vemos vamos a pasar de nuevo a la otra cámara conecto lo que es otra cosa hay que checar es la batería voy a revisar la batería a ver cómo está su voltaje conectamos aquí el flash de carga conectamos lo que es la pantalla y vamos a probar bueno vamos a colocar aquí lo que es el multímetro vamos a medir el voltaje de esa batería quizás esté descargada en voltaje vamos a medir 3.1 voltios está bastante descargada voy a usar el cargador universal buscar el cargador universal para cargar esa batería entonces aquí simplemente la coloco vamos a conectar lo que es la fuente un cargador no importa y conecto vamos a esperar un ratito que cargue mientras tanto voy respondiendo sus comentarios checamos que esté cargando realmente está cargando realmente que cargando y y y y y y y y y Nivek Santis, salud Ismarron ETA UE 4.1.5 Si, no, con el Bueno, aquí Algo pasó que no me está cargando Tal vez hay que estar pendiente Porque se desconecta Eso es un instante Mientras que Carga al menos Al voltaje mínimo Que es de 3.4 voltios Para que me esté cargando La idea es que me llegue a unos 3.7 Para que me encienda Creo que está pendiente Otra batería En vez de estar perdiendo tiempo Podría haber probado otra batería Cierto, muchachos Bueno, aquí probamos A ver, corta se tiene 3.9 voltios Este está bien A ver Mientras que me carga La batería original Entonces vamos a probar esta A ver si al menos Mira la imagen Al menos Lejando power Ahí vemos El teléfono Si está trabajando No está en la imagen Nada más Pero Voy a encenderlo Ahí vemos El teléfono Encendiendo Que se me desconecta Pero Ya reconectalo bien Ya me dio imagen Ya hay esperanzas Aunque me dé imagen Me debería andar bien A no ser que tenga su duda Porque normalmente Estos berracos También molestan mucho Por software Pero Me comentaba la dueña Que le ha caído agua Entonces Aquí lo que se hace Es reconectar todo Creo que sí Es tratando De conectar El flash de carga Aquí vamos a ver Si de nuevo No se enciende O Tiene más problemas Está encendiendo Ahí vemos Ahí vemos El logo Quedaría Sería entonces Si pasa el logo Y todo trabaja bien Sería cambiar el touch Yo creo que Yo creo que Soldar perfectamente Lo que son los puertos El puerto De la simcar Y el puerto De la micro usb Ahí vemos El teléfono funcionando A las mil maravillas A pesar de que El touch Está reventado Está trabajando Parece que está trabajando No Está trabajando por partes El vibro Vemos el teléfono trabajando Solo es cambiar el touch Y cuadrarle bien Lo que es La micro usb Y la Puerta de la simcar ¿Listo muchachos? Ahí vemos Una reparación Éxitos Ahí está cambiando El título también Porque fueron dos Reparaciones en unas Vamos Entonces A responder Algo Comentario Por ahí De ustedes Saludos Para Miguel Guanama Nacho ZI O ZL Saludos Para él Entonces Espero que este video Les haya gustado Y si les gustó Regálenme Un pulgar arriba Antes de terminar Quiero hacer otra prueba Menos mal Que me acordé Voy a conectar La Power Z Esto ya Por Lo último Porque de esto Si no lo reviso A veces se me pasan Las cosas Y Dicen que Reparo mal Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Conecto Que ya tengo Encendido El teléfono Si está encendido Todavía Ya se apagó Ahí vemos Como así Nos carga Muestra cargando Pero no está cargando Realmente Tiene un consumo Muy bajo Y en este caso Y en este caso Me trataría Que se le apagó De carga Ahí estamos Descargando Pero No está cargando Correctamente Se conecta Se desconecta Se conecta Se desconecta Se desconecta Y ahora Se desconecta Pues Ahí si sería Primero Revisar el puerto En este caso Revisar Lo que es Toda esta placa Acá abajo Revisar el puerto Porque como le cayó Agua Muy probablemente Está sulfatado Sería cambiar el puerto Ya les mostré Aquí anteriormente Como se cambia Muy fácil Sencillo Y sería Probar Enseñar Y entregar Listo muchachos Ahora si Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Regálenme un pulgar arriba Compartan mis videos Y siguen disfrutando Con Electrónica Santi Electrónica Santi Técnico Profesional